La Secretaría de Marina Armada de México No podemos dejar de utilizar al Ejército y Marina para garantizar la seguridad de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. El presidente electo dijo que no se puede hacer a un lado a la SEDENA y la SEMAR porque no hay más opciones, e indicó que se apoyarán en ellos para garantizar la seguridad nacional y que así exista una Guardia Nacional capaz de garantizar la paz y tranquilidad país. Puedes leer, AMLO se compromete no reducir presupuesto para tecnología sería irresponsable de mi parte decir que regresan los soldados y marinos a sus cuarteles y dejar a la gente en estado de indefensión. Sin alternativas Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México asimismo aseguró que en sus recorridos por el país, ciudadanos opinaron que la policía estatal y municipal no están funcionando con diplomacia y que no están cumpliendo con su deber. Es la amarga realidad, dijo. López Obrador señaló que todos los días encabezará una reunión de seguridad desde Palacio Nacional desde las 6 de la mañana, en la cual participará los secretarios de Marina, Defensa, Seguridad Pública y la secretaria de Gobernación para recibir el reporte de los acontecimientos de las últimas 24 horas. Entérate, AMLO dialoga con Sinfuegos sobre violencia y sucesor en la Sedena sobre su encuentro con el secretario de Marina, Vidal Soberón. Sostuvo que fue muy provechosa pues se presentaron diagnósticos y propuestas para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia en México. Señaló que es muy importante escuchar estas versiones porque se trata de servidores públicos que han estado trabajando y que cuentan con mucha experiencia. López Obrador señaló que sus reuniones con Soberón Sans y Sinfuegos Cepeda le permite tener más elementos con el propósito de elaborar el plan de seguridad que se llevará a cabo desde el 1 de diciembre. En la nueva estrategia vamos a trabajar de manera coordinada, mencionó. También lee, crónica, reunión de Andrés Manuel López Obrador con Enrique Peña Nieto. El pasado martes 22 de agosto el presidente electo sostuvo una reunión con el general de división Salvador Sinfuegos, quien le dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia en México. Asimismo López Obrador indicó que le reiteró que el próximo secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria.